Vamos a comenzar con lo siguiente porque este lunes en el vecindario de La Villita vendedores ambulantes y líderes políticos le dieron seguimiento al tema de la seguridad. Algo que preocupa por cierto, pero además hablaron sobre los obstáculos que existen para obtener una licencia de vendedor ambulante, más junto a Jorge Santiago. Según los involucrados, el progreso es notable, pero aún falta un largo camino por recorrer antes de que los vendedores ambulantes puedan trabajar sin obstáculos. Este lunes, el concejal Bayron Cicho López tomó una iniciativa al caminar por la calle 26 junto a los vendedores para comprender de cerca sus desafíos diarios. Los vendedores ambulantes expresaron que, si bien ha habido mejoras gracias a la atención recibida recientemente, no pueden bajar la guardia. El trabajo conjunto con la comunidad, líderes y autoridades es fundamental para mantener un ambiente seguro para todos. En cinco minutos nos quitan todo. Justamente por eso estamos, sí, estamos ahorita, por ejemplo, la comunicación es muy importante. En un momento fue constante, ahorita ya casi no se ha dado por esta organización que se ha dado en conjunto, pero sí, creemos que también no nomás a los vendedores, sino también en la misma comunidad aquí, los trabajadores se ha hecho ese trabajo, pero se ha tratado de evitar eso. Vamos a seguir dándole seguimiento, escuchando las necesidades, las preocupaciones de los vendedores ambulantes. El día de hoy vamos a seguir recorriendo la calle 26. Sin embargo, de acuerdo a vendedores, ellos también enfrentan obstáculos burocráticos para obtener licencias, lo que complica aún más su situación. Ellos exigen un proceso más ágil y efectivo para facilitar su actividad y mejorar la seguridad en la calle. Este jueves a las seis de la tarde se llevará a cabo una reunión donde la comunidad está invitada para que lleguen a expresar su sentir en cuanto a temas de seguridad y también sobre temas para obtener la licencia para esos vendedores. La dirección es en el 33-31 al oeste de la calle 26. En La Villita, Jorge de Santiago, Noticiero Telemundo, Chicago. ¡Gracias! ¡Gracias!